Oración para el regreso del ser amado Oh bendito y glorioso San Lucas Evangelista santo Que nos manifestaste La gloria de Dios Y Con bellas y nobles palabras Nos narraste En el Evangelio La infancia Vida Y padecimientos De Jesús el Salvador Y Con la llama de tu amor puro Iluminaste el mundo Y trajiste luz A la tierra Para aclarar Las tinieblas Tú Que nos dijiste El reino de Dios Está entre vosotros Hoy Con toda mi esperanza A ti me encomiendo Por el cariño fiel Por el cariño fiel Y puro Que sentiste por la Virgen María Por la atención Que siempre tuviste Con los más necesitados Y por ser bueno Y compasivo Con todos Escucha mis palabras Que con humildad Y esperanza Te dirijo Te dirijo Aleja de mí Tanto sufrimiento Y abandono Y haz Que mis caminos amorosos Estén libres De obstáculos San Lucas San Lucas Que recibiste los dones Y gracia Del altísimo Y fuiste inspirado Por el espíritu santo Para escribir El evangelio Y los hechos De los apóstoles Hoy Que la desesperación Y la angustia Me sobrepasan Hoy Que siento Que falta a mi lado La persona que amo Te ruego Hagas llegar Mi pedimento A los cielos Y me concedas Tu ayuda Para que Mencionas su nombre Vuelva pronto A mi lado Mencionas tu nombre Siembra amor Y entendimiento Entre nosotros Para que podamos Salvar nuestra relación Que tengamos presente Todo lo que nos unía Que nuestros corazones Se abran a la comprensión Y sepamos Perdonar El uno Al otro Los errores cometidos Oh San Lujas evangelista Médico experto Tanto de almas Como de los cuerpos Alivia mi angustia Y ansiedad Y devuélveme Y devuélveme La calma Sabes Que mi amor Por Mencionas su nombre Es noble Es noble Puro Sincero Y verdadero Y quiero Con todas mis fuerzas Volver a estar a su lado Para vivir Nuestro amor Plenamente Y ser felices Y ser felices Juntos Guía nuestros pasos Para que sepamos Encontrar la paz Y seamos Una bella pareja Una pareja estable Y feliz Haz Que el cariño Y la pasión Renazca en su interior Y quiera regresar Junto a mí Por amor Consigue Que recapacite Y abra su interior Y se dé cuenta Que el amor De la familia Es lo más importante Endulza su corazón Y amansa su carácter Para que se acaben Los enojos Las mentiras Y traiciones Aleja también Los malos pensamientos Y las discusiones Los resentimientos Los celos Los rencores Y a aquellas personas Que quieran separarnos Y sobre todo Haz Vuelva la ilusión A nuestras vidas Alcánzanos serenidad Para superar Todo lo pasado Y Por favor Únenos de nuevo Ayúdanos a rectificar Y a perdonar Los errores cometidos Y consigue Que podamos vivir Un presente Y un futuro Unidos Lleno de tolerancia Respeto Comprensión Y cordialidad Donde la lealtad Y la fidelidad Estén Siempre presentes San Lucas A ti Que eres el santo protector Del amor Del amor Te pido Hagas llegar Estos mis deseos A los cielos Y consigas Que vea cumplido Lo que solicito En este momento Vas a pedir De todo corazón A San Lucas Ese anhelo Que deseas conseguir Te ruego Me ayudes San Lucas Glorioso Pide a Dios Padre Y a la Virgen Santísima No me abandonen En tan difícil Situación Ruegales Me envíen La ayuda Que preciso Para que mi pareja Vuelva cuanto antes Y volvamos A estar juntos Amándonos Para siempre Suplícales Me concedan Lo que con esperanza Solicito La unidad De mi familia En alegría Y armonía Y que vuelva A mi hogar El amor Y la estabilidad San Lucas San Lucas Pide a Jesús Proteja mi hogar Que su amor Nos acompañe Y su palabra Nos guíe Que su infinita bondad Perdone nuestras faltas Y nos lleve A la vida eterna Así sea Así sea Así se cumpla Lo que pido Padre nuestro Que estás en el cielo Santificado Sea tu nombre Venga a nosotros Tu reino Hágase tu voluntad En la tierra Como en el cielo Danos hoy Nuestro pan De cada día Perdona nuestras ofensas Como también Nosotros Perdonamos A los que nos ofenden No nos dejes caer En la tentación Y líbranos Del mal Amén Padre nuestro Que estás en el cielo Santificado Sea tu nombre Venga a nosotros Tu reino Hágase tu voluntad En la tierra Como en el cielo Danos hoy Nuestro pan De cada día Perdona nuestras ofensas Como también Nosotros Perdonamos A los que nos ofenden No nos dejes caer En la tentación Y líbranos Del mal Amén Padre nuestro Que estás en el cielo Santificado Sea tu nombre Venga a nosotros Tu reino Hágase tu voluntad En la tierra Como en el cielo Danos hoy Nuestro pan De cada día Perdona nuestras ofensas Como también Nosotros Perdonamos A los que nos ofenden No nos dejes caer En la tentación Y líbranos Del mal Amén Dios te salve María Llena eres De gracia El Señor Es contigo Bendita tú eres Entre todas las mujeres Y bendito es el fruto De tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios Ruega por nosotros Pecadores Ahora y en la hora De nuestra muerte Amén Gloria a Dios En el cielo Y en la tierra Paz A los hombres Que ama el Señor Por tu inmensa gloria Te alabamos Te bendecimos Te adoramos Te glorificamos Te damos gracias Señor Dios Rey celestial Dios Padre Todopoderoso Señor Hijo Señor Hijo único Jesucristo Señor Dios Cordero de Dios Hijo del Padre Tú que quitas El pecado del mundo Ten piedad De nosotros Tú que quitas El pecado del mundo Atiende nuestras súplicas Tú que estás sentado A la derecha del Padre Ten piedad De nosotros Porque sólo Tú Eres Santo Sólo Tú Señor Sólo Tú Altísimo Jesucristo Con el Espíritu Santo Y en la gloria De Dios Padre Amén Realiza esta oración Durante tres días seguidos O nueve Si la petición Es muy difícil O imposible Recuerda darle like al video Suscribirte Y para más oraciones Pasarte por el canal Muchas gracias por tu visita Gracias por ver el video